¿Qué parte de compartir en nuestro campus vivo? Con responsabilidad y cuidado, con mucha alegría y ganas que conozcan todo lo que hay por hacer en la U de Medellín. Esto es El Info. Hola, mi nombre es Isabela Mejía, estudiante de Comunicación Social y Relaciones Corporativas. Mi expectativa de hoy es poder conocer muchas personas y estar parcha acá en el campus vivo y próximamente lograr todas las metas que tengo frente a la carrera. Hola, mi nombre es Ana Sofía Ollos Correa, pertenezco al programa de Derecho Mixto y soy una nueva estudiante en la Universidad de Medellín. La verdad estoy súper emocionada por el hecho de en este momento estar presente en la inducción presencial para este nuevo periodo académico. Tengo muchas expectativas frente a la universidad, ya que he deseado desde hace mucho tiempo estar acá, así que tengo muchas expectativas altas con respecto a estar aquí frente a todas las personas y sincronizándonos e intercambiando palabras para conocer más el campus vivo de la universidad. Hola, mi nombre es Rubén Darío Mafla Rosero, estudiante del programa de Ingeniería Civil. Pues no, la bienvenida a la universidad es un momento muy emotivo, creo que para todos los estudiantes, puesto que es un parche muy chévere, además de que mis objetivos en esta universidad, pues es aspirar a ser uno de los mejores estudiantes, sobresalir en mis notas y pues esforzarme bastante para salir súper bien. ¡Qué parche! Hola, mi nombre es Juan Pablo Graciano, soy estudiante de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Facultad de Comunicación. El día de hoy nos han dado un recorrido, ha sido muy chévere, muy entretenido y no, básicamente las aspiraciones que tengo es aprender mucho y ser un buen director. Estamos felices de comenzar con ustedes esta nueva etapa de sus vidas. Nos vemos en otra edición de El Info.